ingresar nuestra memoria sd con el contenido del archivo que presionar shift más global media presionar menú con el cursor seleccionar carpeta media con el cursor derecho seleccionar file confirmar ok presionando menú buscar archivo con extensión que presionar función selecciona con cursor load select y confirmar ok presionando menú esperar a que cargue el sistema presionar exit dos veces